Con las revoluciones al límite, esperando que se dé la partida en Plasencia, España, se encuentra Nicolás Fush, quien correrá este 2 y 3 de octubre la sexta fecha del campeonato español Rally Extremadura. Fush estará acompañado por su copiloto Fernando Musano en este evento, que se caracteriza por tener tramos rápidos, desniveles y muchas curvas durante los 8 super especiales de recorrido. Actualmente Fush es el piloto latinoamericano mejor ubicado en el Rally Mundial dentro de la categoría Autos de Producción. Marcha noveno con 46 puntos, sumando dos podios en lo que va de la temporada. Su participación en España este fin de semana ayuda a Nicolás a mantenerse en preparación para lo que será su última fecha del Mundial en Gales del 12 al 15 de noviembre. La próxima edición del campeonato español será en Málaga el 6 y 7 de noviembre, donde Nico estará presente con la aspiración de pasar la bandera a cuadros en primer lugar.